El Hospital General de Zacatecas, Luz González Cossío, cumplió siete años de su creación. El secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, aseguró que este se ha convertido en el pilar fundamental de la atención médica en el Estado debido a las mejoras del servicio. Primero, que este hospital se ha convertido en un pilar fundamental en la atención médica especializada en todo el Estado, y es un referente. En el eje de la seguridad humana del Plan Estatal de Desarrollo, con apoyo del señor gobernador, ha establecido como objetivo general garantizar que las y los zacatecanos tengan un acceso efectivo a los servicios de salud, lo anterior aunado a la mejora de la calidad y calidez de la atención con un verdadero sentido humano. Desde su creación en 2010, el Hospital General atiende un promedio de 71.000 consultas externas al año y ha realizado más de 4 millones de estudios de laboratorio. Además, se logró incrementar su plantilla de trabajadores en un 80%. Gracias al trabajo, durante estos siete años se ha consolidado como un proyecto ya efectivo. Y podemos mencionar cifras que en consulta externa se han dado cerca de medio millón de consultas, que ha habido cerca de 150.000 consultas de urgencia, que se han egresado más de 56.000 pacientes, que se han hecho casi 40.000 cirugías, que la demanda de estudios de laboratorio y gabinete son más de 4 millones y medio en este tiempo. Y tan solo hasta el mes de septiembre de este año se han realizado trasplantes, quimioterapia mucatoria, hemodiálisis o estudios de modemaria. Todo esto habría sido imposible sin el fortalecimiento de la plantilla, ya que ésta se ha incrementado sustancialmente. Cuando se inició eran 732 trabajadores, actualmente son 1.262 trabajadores. El director, Daniel Gutiérrez Abella, mencionó que estos siete años sirven como experiencia y que se plantean nuevas metas de cara a la Agenda 2030 establecida por la ONU, que busca garantizar los derechos humanos, por lo que uno de los objetivos de este hospital será brindar mayores servicios de calidad, así como ampliar la cobertura de los mismos. Adherirnos como hospital a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible para poner la igualdad y dignidad de las personas en el centro y trabajar para lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuas. La implementación del modelo de gestión de calidad, considerando las ocho acciones a favor de la seguridad del paciente en el entorno hospitalario de carácter interdisciplinario. Asimismo, ampliar la cobertura de padecimientos acreditados y reacreditados existentes, establecidos en el sistema de acreditación y garantía de calidad. Esperando, como siempre, señor secretario, su apoyo y la gerencia de la Secretaría de Salud Zacatecas para lograr el objetivo planeado. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.